muy buenos días amigos como estamos espero que estén todos súper bien aquí nos encontramos camino a buscar las ojivas cronos de mi amigo Sebastián Castillo recuerden ahí voy a dejar el numerito quien quiera probar la slack anda súper súper bien yo al menos estoy conforme de hecho buenas cacerías buenos tiros me puedo pegar vamos a hacer un vídeo de tiro ahora de hecho me dirijo directamente ahora a buscar el un formato especial que me hizo mi amigo Sebastián con el formato nativhunter dijo que se llamaba así que nada pues ahí les voy a comentar aquí vamos llegando ya vamos aquí al start-up de Barranca en San Antonio ahí vamos mostrando dónde va a llegar la slack así que eso amigos espero que les guste la aventura vamos a tratar de hacer los buenos tiros que corresponden y igual le da un poco de vergüenza que la gente esté mirando y yo vivo en el campo igual estoy acostumbrado a poca gente así que eso vamos camino para la casa ahora sí será un largo llover pero con tutia así que vamos a dejar las pruebas para ver que no esté lloviendo le quiero dejar un saludo al amigo jorge de santiago amigo jorge no va a dar apellido nada por petición de él pero él sabe que lo estoy saludando así que amigo jorge en gran parte de que haga estas pruebas también y el rifle esté disparando como está disparando gracias así que vale comparito muchas gracias amigo y eso vamos vamos y y ya dejamos los péndulos acá al frente de toda la casa estamos bastante retirados así que vamos a irlo al máximo como referencia tenemos este quisco espero que ninguno de esos árboles que están al frente me vayan a estorbar me sale recién una leve de las mismas matas no me dio tiempo ni para respirar veamos como va con las pruebas ya es tarde ya son las 5.15 así que no sé si alcanzaré con la luz que hay a hacer las pruebas pero en que lleguemos ya porque tengo que darme toda la vuelta completa por ahí abajo por ahí donde se ve caminar todo eso y llegar de acá arriba a la casa 190 95 metros Vamos allá Está corriendo Un viento muy fuerte De derecha a izquierda Tirazo Buen tiro y quedo penduleando El péndulo Oh, no está grabado Nos vamos al envase XL Aquí tengo el envase normal Y este es el XL El envase de 500 Dice formato Native Hunter dijo El amigo Sebastián Castillo Así que si quieren el formato de 500 Aquí están Disponibles Bien pegado 195 metros A un péndulo Vamos de nuevo Al otro Bien, bien, bien Bien Andan súper bien las cronas Bien Y el RTI también Obviamente Si ya tienen que hacer el SLAC con el RTI Tienen que estar parejito Oh, se me perdió ¿Se cayeron? No me diga Ah, parece que las tiré de espaldas El Loro Aquí las voy a ver En esta zona de acá Parece que las boté A ver Ah, las tiré de espaldita Vamos a sacar el zoom de esto Para que se vea ¿Dónde están? Ya amigos Llevemos las SLAC A cacería Vamos con los tiros ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Si por algo me veis, por algo me estáis viendo acá y te gusta ver mis videos, suscríbete. Y a los que están suscritos, muchas gracias. De verdad. Gracias, gracias, gracias. Así que bueno, esto fue todo amigos. Me despido. Bendiciones para todos. Cuídense, que tengan excelente semana, bendiciones y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.